Para escribir obras literarias, pues en principio habría que desconfiar porque no existen reglas, no existen verdaderamente manuales, no existen instrucciones para construir una obra que de alguna manera va a tener mayor valor precisamente por el hecho de ser única y especial. En ese sentido, no obstante que cada obra es una construcción particular, en realidad uno aprende a la hora de leer a ciertos autores porque ve cómo construyen ellos ese universo que plantean en cada una de sus obras. Yo sabía que la frase originalmente era de Goethe, después me vine a enterar de que se la adjudicaban a Paul Valéry, esta idea de cómo hay que valorar una obra. Lo que ya sea en el caso de Goethe o en el caso de Valéry, lo que ellos ponen de relieve es que uno tiene que pensar para juzgar una obra artística en primer lugar en lo que el artista se propuso, ese sería un primer punto. El segundo punto es preguntarse uno como espectador o como lector si cuando ya ve terminada esa obra, ya la lee o ya la contempla, esa obra cómo ha sido construida. Y en tercer lugar, si esa construcción ha valido la pena. Entonces, primero es preguntarse qué es lo que se ha propuesto el creador, si lo ha hecho bien, si ha hecho bien esa construcción. Y en tercer lugar, si esa construcción ha valido la pena. Que en realidad, para estos autores son las tres preguntas fundamentales que toda obra artística tiene que responder a la obra de esa obra. ...sin contemplaciones. Mis garras eran diminutas, lo mismo que mis alas, pero sabía hincarlas o agitarlas sin medir consecuencias. Solo yo y la inmediatez de mi deseo. Como todo bicho, empecé desde pequeña. Tuve un nacimiento feliz en el seno de una familia amorosa. Entonces, habían pasado de moda las familias grandes. Los hombres ya no tenían la obligación de demostrar su virilidad con el número de hijos ni con la primogenitura de un varón. Así que papá se quedó satisfecho cuando mamá me dio a luz. Por su parte, mi madre se sintió fascinada de tener su propia muñeca de carne y hueso a la que vestir con flores y listones sin tener que descuidar su profesión de bióloga. Desde que tengo memoria, una de las primeras frases que le recuerdo decir a Camila, mi madre, hechizada por mi inocencia, fue pero mira qué ojos más grandes tiene esta niña. A lo que Joaquín, mi padre, solía replicar alargando la boca como un globo embosado. Son para comernos mejor. No sé si se daban cuenta entonces o solo era parte de un juego, pero sellaban mi destino al trastocar así los mundos y los sentidos. Ver y comer intercambiaban sus lugares, los ojos y la boca se entremezclaban. Comer con los ojos, alimentarse con la mirada, ver con los labios, conocer con la boca. Los dos principios voraces que han dirigido mi merodear por los bosques y las ciudades, cargada con mi canasta de deseos y apetitos. Entonces, les leía particularmente este fragmento porque justamente con estos elementos de los ojos grandes y esta frase que tradicionalmente uno tiene ya asimilada como parte del diálogo que se da entre Caperucita y el lobo, era justo dimensionar entonces esa manera de desarrollar las posibilidades de un personaje de tal manera que se pudiera ir conformando y que, bueno, por ejemplo, yo no sabía en un primer momento que el personaje iba a tener ojos muy grandes. Pero justo después de jugar con esa imagen del diálogo,